Alejandro participando por primera vez de esta exposición aquí en Mar del Plata y mostrando todos estos productos. Sí, son calderas de calefacción por agua, todo lo que son industria nacional, las fabricamos en el Parque Industrial Canuelas. Así que bueno, acá apoyando a la gente de Fravama Calefacción. Por un lado tenemos las calderas y también todo lo que tiene que ver con la calefacción por agua. Todo calefacción por agua, radiadores, cañerías de piso radiante, toalleros, todo nacional. Y esto, ¿ustedes se ocupan también de la colocación o únicamente venden los productos? No, no, hacemos solo lo que es la venta del producto, el asesoramiento en obra y todos los presupuestos. ¿Y cuál es el beneficio de tener calefacción por agua respecto de la calefacción tradicional? El tema del agua que es mucho más económica, es más fácil de armar la cañería, el sistema de Caldaia está diseñado exclusivo para eso, es muy bueno y es un producto económico. ¿Qué puede ser para cualquier tipo de propiedad? Digo, para la casa, para un negocio, para lo que necesites. Para lo que vos necesites, puede ser una casa, un negocio, lo que vos necesites, todo lo que pueda llegar a calefaccionar un ambiente, hoteles, locales, edificios. Y me imagino que dependiendo las dimensiones de la casa, la cantidad de gente, bueno, una serie de factores, ustedes dirán cuál es la apropiada, hay varios modelos. Claro, hay varios modelos, tenés calderas de piso, calderas de murales y también lo que tenemos, también aparte de todo lo que es la parte de calefacción por radiadores y calderas, los climatizadores de piscina para calefaccionar el agua de la pileta. Todos los presupuestos son sin cargo y asesoramientos en obra. ¿Y lo mismo respecto de las calderas? Sí, lo mismo respecto de las calderas, no hay ningún problema. Bueno, muchísimas gracias, los dejamos que sigan trabajando. Vale, muchas gracias a ustedes. Presentó este espacio, Fravama Calefacción, distribuidor oficial de productos Caldalla, asesoramiento en obras, planos y presupuestos. Fravama, su cálida elección. Alberti 3737 Mar del Plata, teléfono 472 9629.